Hola gente bonita, gracias por estar acompañándome aquí en mi cocina Miren, yo hoy les voy a enseñar a preparar unos taquitos Uy, que quedan sabrosísimos Además, son bien rendidores y sabrosos que están Además, si ustedes invitan, pues tienen invitados o alguien que venga a visitarlos Ni cuenta, se van a dar que los taquitos no son de carne Porque quedan bien buenos Y pues, les voy a enseñar yo a que los preparen Miren, vamos a ocupar medio kilo de soya Con esto vamos a hacer nuestros taquitos 15 chiles escuajillos, un pedazo de cebolla y 2 dientes de ajo También tantitos cominos Sal, pues ya saben que la necesaria Para una salsita, 3 jitomates, un pedazo de cebolla, 2 dientitos de ajo y un puñito de chile de árbol Para acompañar los taquitos también, cebolla y cilantro Aquí tengo 2 hojitas de laurel Miren, ya hasta se me partió la hojita Estas son para poner a cocer la soya Y aquí tengo el agua Y aquí le vamos a poner las hojitas Le vamos a poner sal Y aquí vamos a poner La soya Esta pues aquí la vamos a dejar Hasta que suelte el hervor Ya que suelte el hervor Pues la vamos a quitar Y la vamos a dejar ahí este Reposar tantito También voy a poner aquí otras dos Esta cazuelita y esta ollita con agua Pues para aquí ponerle los chiles también a cocer Aquí pues de una vez ya voy a poner Jitomates Y los chiles de árbol La cebolla y el ajo de cenote Aquí lo voy a dejar La otra ollita es para poner los guajillos Pero pues estos hay que desvenarlos primero Los voy a desvenar Ya que desvenen los chiles Pues ahora si los vamos a poner aquí en la ollita También los vamos a dejar hasta que hiervan Pues para que los chiles se suavicen también Para poderlos moler También vamos a dejar acá el ajo y la cebolla Eso tampoco los voy a echar a cocer Y pues ya nomás nos queda esperar a que todo esté Mientras yo voy a ir picando pues la cebolla Y el cilantro Que es por lo que vamos a acompañar los taquitos Ya hirvió la soya ya la voy a sacar Y esa la vamos a dejar que repose tantito Hay que taparla Y la voy a dejar También lo de las salsas pues ya estuvo Ya lo voy a quitar también para que se vaya enfriando Y pues poderlo moler Voy a ir moliendo lo de las salsitas de una vez Pues ya para tenerla lista Vamos a poner aquí los jitomates Los chiles Aquí le vamos a poner el ajo Y la cebolla Hay que ponerle también tantita sal Y pues agüita de aquí mismo Entonces hay que ponerle tantita Y ahorita ya vemos como quedó Y vamos a molerla Ya estuvo lista la salsa Miren que sabrosa quedó Y así nos quedó bien Ya no hay que ponerle agua Miren Y pues aquí mismo Vamos a ir moliendo El otro chile Acabo es chile rojo Pues aquí mismo Aquí vamos a poner todos los chiles Hay que ponerle pues agua de aquí mismo Donde Se coció Los ajos La cebolla Hay que ponerle sal Y los cominos Miren esto Le voy a poner este puñito Y pues a moler Ya está listo también este chilito Pero este lo voy a guardar Pues hasta que ya esté la soya Ya estuvo bien remojadita Miren pues ya también la voy a llevar a escurrir Ya está la soya aquí Miren lista Ya está escurrida También ya había puesto una cazuela con aceite Y pues aquí la vamos a poner Y hay que ponerle tantita sal Que no nos vaya a quedar desabrida Ya doró la soya Ya le vamos a poner el chilito Vamos a echarle aquí tantita agua Para enjuagar el vaso Y pues ya Nada más vamos a dejar que hierva bien Para que agarre bien el sabor Y ya va a estar lista Para hacernos nuestros taquitos Vean nomás Que buena que se ve Ya está lista Miren la soya Les digo miren Se ve como si fuera carne Uy sabe buenísimo Hay que quitarla Y pues ya está lista Para hacernos nuestros taquitos Miren Huele tan sabroso Pues ya me voy a servir mis taquitos Más que pues con tortillas pues negritas Porque pues miren que He tenido puro maicito azul Y pues es el que he molido Para hacer mis tortillas Pero las probaran También sabrosas Y pues ya nos los vamos a preparar Y les vamos a poner cebollita Y cilantro La salsa pues a su gusto Así le quieren poner salsa O si así nomás con la verdura También le voy a poner tantita salecita Para la verdura Que le voy a echar limoncito Me quito el hueso Miren nomás A poco no se les antoja Un taquito Sabrosos que Quedan estos taquitos Pues ahora si Les vamos a poner La salsita Le voy a poner nomás Estos dos Para que no se me vayan A remojar En lo que me como Estos Y ahora si Pues ya vamos a probar Están bien buenos Bien sabrosos Que quedan estos taquitos Y son bien económicos Ya ven que en estos tiempos Uno queda Pero si bien gastado Y pues trata uno De hacer pues Lo que tiene pues Aquí en la casa Pues ya Ahora si que ni tanta carne Porque pues ya ven que Está re caro Ahora si todo Y pues con estos gastos Está bien difícil Por eso pues yo les ando Ahorita enseñando A hacer pues así Como uno cocina Aquí unas recetas sencillas Aquí de lo que tiene Uno en la casa Es sencillito Pero bien sabroso Pues aquí me quedo Comiéndome mis taquitos Gente bonita Ojalá y ustedes Los preparen en su casa Y pues me cuentan Que tal les quedaron Si si les gustaron O como les parecieron Les mando muchos saludos Aquí de la cocina En el rancho Australia Y pues leिed